Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar sobre el gestor de contenidos Jekyll. Jekyll es un gestor de contenidos estático que nos va a permitir generar sitios web estilo Wordpress. Es estático porque no necesita ni lógica de servidor ni bases de datos. Y es un gestor de contenidos porque nos va a permitir independizar todo el tema de plantillas, estructura de nuestro sitio, de los contenidos. Es decir, vamos a poder trabajar con lo que es la estructura del HTML por un lado y el contenido de las distintas páginas o posts por otro. Al no tener lógica de servidor ni bases de datos, necesita un proceso de compilado. Es decir, por un lado vamos a tener los ficheros, por así decirlo, fuente de Jekyll con los trozos de las plantillas, los archivos de contenidos y demás. Y mediante un proceso de conversión se va a generar el sitio ya completamente en HTML, digamos HTML plano, donde las páginas ya van a estar completas y van a poder ser publicadas en un servidor web. Afortunadamente GitHub Pages, el servicio de páginas de GitHub, integra, viene integrado con Jekyll. Es decir, no vamos a tener que hacer ese paso de compilación nosotros, sino que simplemente al subir las fuentes al sistema de gestión de versiones se va a publicar automáticamente el sitio completo en el servicio de páginas de GitHub. Esto nos permite ahorrarnos ese paso y luego pues tener el control de versiones, digamos, los archivos fuente perfectamente organizados en estructura, en contenidos y demás, que nos va a permitir una mejor gestión que si fuera un sitio web completo, digamos, con HTML plano y convencional. Usar Jekyll tiene una serie de ventajas, la primera de las cuales es que no tenemos lógica de servidor y bases de datos, con lo cual no hay posibilidad de ataques por ahí. Es decir, solamente tenemos un sitio, por así decirlo, de texto plano. Otra ventaja es, al trabajar con alumnos en clase, podemos hacer prácticas en grupo disminuyendo el riesgo de que hayan conflictos en el sistema de control de versiones porque haya dos alumnos que quieran trabajar en el mismo fichero. Al separar lo que es la parte de la estructura de la parte de los contenidos, podemos, digamos, dividir una única página HTML, la podríamos dividir en varios ficheros, por ejemplo, un trozo para la cabecera, un trozo para el menú de navegación, un trozo para el pie de página y el contenido de las distintas páginas y posts sin que haya necesidad de editar dos personas en el mismo fichero. Es decir, puede estar trabajando una en uno y otra en otro. Al no trabajar en el mismo fichero, se reducen las posibilidades de conflicto, con lo cual, digamos, hay menos problemas a la hora de trabajar. Por último, todo el tema de agregar contenido al sitio se hace de una manera muy sencilla. Es como Wordpress. Es decir, simplemente hay que escribir el texto de un artículo. No nos tenemos que preocupar de nuevo del HTML ni nada. Es decir, podemos hacer uso de plantillas y de estructuras que ya están hechas y directamente nos ocupamos de generar un nuevo archivo con exclusivamente el contenido de la nueva página o del nuevo post. Automáticamente, al publicar la nueva versión en GitHub, nuestro sitio quedará totalmente actualizado y se generará una nueva página, un nuevo post con toda la estructura de HTML que lleva detrás y toda su plantilla, con lo cual se verá la página perfectamente integrada en nuestro sitio. Jekyll no es demasiado complicado de utilizar, pero sí que necesita de un pequeño periodo de aprendizaje. Aquí vamos a ver un poco los fundamentos básicos y, bueno, os enlazaré un poco dónde está la documentación para que podáis seguir adelante investigando si es que resulta de vuestro interés. Aquí tenemos la página principal del sitio, jekyllrb.com. Y aquí tenéis todas las referencias de documentación y demás. Jekyll funciona en el lenguaje Ruby, con lo cual necesitamos tener ese entorno instalado. Aquí en el apartado de documentación, aquí tenéis la ayuda rápida para empezar, pero aquí tenéis la ayuda detallada en donde pone installation. Si entramos aquí, veréis las instrucciones detalladas para cada uno de los distintos sistemas operativos. Es importante seguir todos los pasos porque a veces no solamente hay que instalar el paquete, sino que hay que hacer alguna configuración más. Por ejemplo, aquí en el caso de Ubuntu hay que personalizar un par de ficheros para poder instalar gemas sin necesidad de permisos de superusuario y cosas así. Pero bueno, en general está bastante bien explicado y la instalación se realiza de manera muy sencilla. Si todo ha ido bien y la instalación está correcta, podremos ejecutar el comando jekyll-v y nos dará la versión de jekyll que estaremos ejecutando en ese momento. Una vez que tenemos jekyll funcionando, ya podemos crear un sitio. Aquí podéis ver, para crear un nuevo sitio, dentro del directorio que pongamos hay que ejecutar el comando jekyll-new. Estamos en el directorio de trabajo donde tenemos nuestros repositorios y ejecutamos jekyll-new, por ejemplo, jekyll-test. Si todo va bien, nos ejecutará la instalación de las gemas y demás y nos dirá que se ha creado un nuevo sitio en la ruta correspondiente. Si entramos ahora en el directorio que hemos creado y hacemos un ls, vemos que nos ha creado una serie de ficheros. Para ponerlo en marcha simplemente hay que ejecutar este comando, bundle-exec jekyll-serve. Esto lo que hace es crear un servidor web que automáticamente recoge el contenido de este directorio, lo compila y nos genera el sitio web completo. Por defecto escucha en el puerto 4000, así que si ejecutamos el puerto 4000 veremos que tenemos nuestra primera página, nuestro primer sitio de jekyll. Si inspeccionamos la carpeta jekyll-test, vemos que tenemos aquí una serie de ficheros, post, site, 404, etc. ¿Dónde está el contenido de nuestro sitio? Vemos que tenemos aquí un único post, que es welcome to jekyll, con un contenido. Si inspeccionamos el directorio veremos que hay una carpeta barra baja posts con un fichero que corresponde a ese post. Ahora mismo solamente tenemos un post, con lo cual en la página nos aparece solamente un enlace con el post. Si inspeccionamos el fichero con un editor, veremos el contenido. Aquí podemos ver el contenido. Entonces vemos que el contenido de la página, aquí tenemos el título, welcome to jekyll, es el título que tenemos aquí. Vemos que está la fecha, que corresponde con la fecha que hemos puesto en este campo, y vemos el texto que tenemos aquí, que se corresponde con esto. Entonces vemos que en ningún sitio aparece, por ejemplo, el título de arriba, o el enlace de about, o todo el tema del pie de página. Solamente aparece el enlace de aquí. ¿Por qué es esto? Porque solamente en este fichero es un fichero de post, entonces aquí solamente está el contenido del post. Está el contenido y los metadatos, que ahora entraremos en detalles. Toda la estructura está en un directorio aparte, en el directorio layout. Por defecto, cuando generamos un nuevo sitio de jekyll, el layout por defecto, digamos que lo carga la propia instalación de jekyll. Entonces no vemos disponible la carpeta layout. Si volvemos aquí al directorio, veremos que solamente está post y site. No hay nada del layout ni nada. Pero se puede crear la carpeta y modificar un poco lo que nos proporciona la plantilla por defecto. Bien, vemos que la estructura del post tiene aquí una cosa un poco rara, que está separado por tres guiones. Esos tres guiones separan lo que se llama el front matter, como por así decirlo, los metadatos. Entonces todos los archivos de contenido de jekyll tienen que llevar esos dos delimitadores. Y dentro podemos poner una serie de variables con unos datos. El formato este es un formato YAML, que es un formato específico para poner datos de configuración. Es obligatorio que todos los elementos de contenido, posts y páginas, lleven el front matter. Y a continuación se pone el contenido. Es decir, lo que viene a continuación es directamente lo que aparece en la página. En este caso nos crea un fichero con extensión markdown. Podemos generar el contenido con markdown, pero también podemos generarlo con html, lo que nos sea más cómodo. Generar un post nuevo es muy sencillo. Simplemente tenemos que ir a la carpeta post y generar un nuevo archivo con este formato. Hay que indicar la fecha en formato inglés y luego el título. Este sería un ejemplo de post. Si queremos generar un fichero nuevo, por ejemplo, con fecha de hoy. Podríamos poner el mes, luego el día. Podemos poner el nombre del fichero y luego vamos a hacer uno con html, para hacerlo de distinta manera. Aquí, como digo, este es un fichero html. Entonces, siempre tenemos que poner el front matter. Es decir, ponemos dos filas de guiones, de triple guión. Y a continuación vendría el contenido. Este, al ser un fichero html, utilizaríamos el lenguaje de mercado html. Guardamos los cambios. Generamos el segundo post. Y automáticamente, si sigue en marcha el servidor de Jekyll con el terminal y volvemos a la página, vemos que nos ha aparecido un segundo post con el contenido. Vemos que aquí nos aparece sin formato. Es decir, solamente está el contenido, pero hemos perdido la plantilla. Si inspeccionamos el porqué, vemos que en el post de antes teníamos aquí una configuración que se llama layout post. Esto le dice a Jekyll que tiene que utilizar el layout que hay para los posts. Si lo pegamos en nuestro segundo post, vemos que ahora sí, ya sí que está integrado en la plantilla. Si no ponemos nada, asume un nombre de layout que se llama default, por defecto. En este caso, utilizamos el mismo que nos han dado antes. Vemos aquí que tenemos un par de cosas más que podemos configurar. Por ejemplo, el título, la fecha o las categorías. Funciona como Wordpress. Si no ponemos título, se coge por defecto el del nombre del fichero. Y si ponemos un título distinto, el título que aparecería seguirá el segundo título. Aquí lo tenemos, que todavía no lo había generado. Ahí está. Aquí tendríamos ya el título actualizado. Tenemos en marcha todavía la consola donde hemos ejecutado el servidor de Jekyll, que está en marcha. Y cada vez que hay un cambio de fichero, aparece un mensaje de regeneración. Aquí es el error ese que nos ha salido antes, porque justo habíamos accedido antes de que se autorizara el sitio. No es necesario ni recargar la página. Automáticamente nos hace la recarga por nosotros. Entonces podemos utilizar esto como entorno de testeo. Es decir, podemos hacer los cambios y demás, ir viendo un poco cómo funciona y cómo queda en el entorno local. Todo lo relacionado con post lo tenéis en la documentación, en el apartado post. Aquí nos habla de la carpeta barra baja posts, cómo se crean los posts. Tenemos que poner año, mes, día, tal como hemos hecho. Y poner el front matter, lo tenéis ahí. Como mínimo, layout que vayamos a utilizar y el título. Si utilizáis markdown, es más sencillo a la hora de trabajar. Pero bueno, si no lo conocéis, podéis utilizar html sin problema. Cualquiera de los lenguajes funciona automáticamente. El segundo elemento de contenido que podemos crear son las páginas. Aquí lo tenéis en pages. Tenéis un poco explicado la característica también. Cualquier fichero que se guarde en la carpeta de Jekyll, que tenga marcado en archivos md o html, en principio, estarán accesibles en la ruta correspondiente. Por ejemplo, el fichero about.md estará disponible como about.html. El fichero index.html automáticamente estará en la raíz. Y el fichero contact estará en nuestro sitio, barra contact.html. Si inspeccionamos nuestro sitio, vemos que tenemos la página about y la página index, que es la página principal. Por eso, cuando entramos aquí en about, nos aparece la página. Si inspeccionamos el contenido, aquí tenemos la página, vemos que la estructura es muy parecida a la de los posts. Tenemos el front matter y tenemos a continuación el contenido. El contenido es lo que aparece en la página y el front matter son los metadatos. Aquí vemos que aparece algo parecido, aparece el título, pero aparecen un par de cosas un poco distintas. El layout ya no es layout post, sino que es layout page. Es decir, este tema tiene como dos tipos de plantilla. La plantilla para posts y la plantilla para páginas, que funcionan de distinta manera. Y luego tenemos el permalink. El permalink sería la ruta en la que se encontraría esta página. Si no lo ponemos, se accederá con el nombre de la página .html. Si lo ponemos, aparece como barra about. Entonces vemos aquí que efectivamente la ruta ya no es barra about.html, sino que tiene un permalink. Si hacemos una página nueva, ya digo que simplemente basta con crear un nuevo archivo en la carpeta principal. Vamos a llamar la página 2.html. Vamos a copiar el front matter. Aquí lo tenemos. Ponemos layout page, porque es el layout que utiliza para las páginas esta plantilla. Ponemos el título. Y vamos a poner el permalink ese, por ejemplo. Ponemos algo de contenido. Y si te ha ido bien, si venimos aquí, ya vemos que Jekyll, en el menú este de navegación que tiene generada la plantilla, que nos lista todas las páginas que hay, pues aquí nos aparece la segunda página. Si entramos, aquí tenemos el título y aquí tenemos el contenido de la página. Para terminar, vamos a ver un poquito más en detalle el resto del contenido de la carpeta que nos ha creado. Estos serían los archivos de página, página about, página principal y página nueva que hemos creado nosotros. Luego tenemos dos archivos que tienen que ver con las gemas de Jekyll. Esto en principio no tenemos que tocarlo. 404 nos permite definir una página de error, en caso de que haya algún error al entrar en el sitio. Y luego nos quedaría volver la carpeta barra site y el fichero de configuración barra config. La carpeta barra site, en principio, está vacía cuando se crea. Lo que contiene es el resultado de la compilación del proyecto de Jekyll. Cada vez que ejecutamos o bien el servidor en tiempo real o bien el comando de compilación de Jekyll, que es build, lo tenéis explicado aquí en el command line, podemos ejecutar Jekyll build. Entonces automáticamente digamos que se compila esos ficheros fuente y se genera el resultado en la carpeta barra baja site. Entonces barra baja site es la carpeta con el resultado de la compilación. Es decir, esto ya es un sitio completo, un HTML, que funciona lo pongamos donde lo pongamos. Esto de aquí fuera no, porque digamos que, como hemos visto, los ficheros de página, por ejemplo, los ficheros de post solo tienen el contenido. No tienen todo el marcado de la estructura de HTML y demás. Sin embargo, la carpeta site sí que contiene, por ejemplo, si abrimos la página 2, por ejemplo, en el editor. Si entramos en página 2, primero vemos que nos lo ha creado dentro de un directorio para que esté disponible en un servidor web en esa ruta y no tengamos que poner el nombre de la página .html. Y vemos que la página 2 no se parece en nada a lo que teníamos. Es decir, aquí tenemos la página completa con sus etiquetas HTML, su doc type, sus etiquetas meta, etc. Más abajo, por ahí, estará el contenido. Aquí está. A ver con ese es el pie. El contenido estaba... o estará por aquí dentro. Aquí. Contenido a la página 2. Entonces todo lo que se construye alrededor está hecho a partir de los archivos de plantilla más el contenido. Si vemos también, nos ha creado un archivo .gitignore y no en vano nos mete aquí la carpeta barra baja site. Es decir, la carpeta barra baja site no se va a publicar porque digamos que es resultado de la compilación, no es código fuente. Es decir, esta carpeta solo la tenemos aquí para uso local, para que funcione el servidor de desarrollo y demás. O por si queremos copiarla a un servidor externo, pero no la vamos a meter en el control de versiones. Por último, nos quedaría por ver el fichero config. El fichero config es el que define la configuración del sitio y aquí. Aquí tenéis más o menos explicado un poco en qué consiste en inglés. Entre otras cosas, se puede cambiar el título del sitio, el correo, la descripción. Aquí es para poner varias líneas. Y aquí, muy interesante, ahora cuando lo subamos al servicio de páginas de github, la base url y la url completa. Esto hay que configurarlo para que funcione con el servicio de páginas de github, ahora cuando lo subamos al repositorio. Todo lo demás lo podemos dejar en blanco. El usuario de Twitter y el usuario de github, si tenéis, también lo podéis poner y si no, lo podéis borrar tranquilamente. Bien, ahora solo falta subir el repositorio de github y ver que efectivamente se publica. Para eso, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver una de ellas, que consiste en la siguiente. En primer lugar, nos vamos a la carpeta donde tengamos el sitio de Jekyll. Vemos que por defecto no nos ha creado ningún repositorio dentro y entonces lo que vamos a hacer es crearlo nosotros. Creamos un repositorio. Vemos que tenemos aquí para subir todos los cambios, el gitignore, las páginas, la carpeta post, etc. Lo añadimos todo. Aquí lo tenemos. Y ahora faltaría subirlo arriba. Para ello, nos vamos a ir a github, a nuestro cuenta de usuario o cuenta de organización en este caso. Vamos a crear un nuevo repositorio. Test de Jekyll. No lo vamos a inicializar. Lo vamos a dejar vacío. Ya lo tenemos aquí. Tenemos la ruta. Y esa va a ser la ruta de nuestro remoto. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí el remoto. Vamos a poner de nombre origin, que es el que siempre se utiliza. Y vamos a poner la url. Ahí lo tenemos. Y ya podríamos hacer un push. La primera vez hay que indicar a qué sitio lo vamos a subir y a qué rama. Y vamos a utilizar la opción "-u", para asociarlo. Vale. Ya lo tenemos. Si recargamos la página, ya tenemos subido arriba todo el contenido del repositorio. Lo siguiente que quedaría sería activar el servicio de páginas de github. Esto, tal como vimos en el vídeo anterior, se podía hacer de varias maneras. En principio, ya que lo hemos hecho en la rama master, pues vamos a activarlo en la rama master. Venimos aquí a Settings. Aquí tenemos Github Pages, que está deshabilitado. Y vamos a decir que coja la rama master. Le damos a guardar. Y ya está. En principio, el sitio está publicado y listo en esa dirección. Nombre del usuario, .github.io, barra JekyllTest. Y se nos ha olvidado una pequeña configuración, que es la siguiente. Efectivamente no va del todo. Vemos que tenemos un fallo. Es un fallo bastante habitual. Y es lo siguiente. Es decir, nos ha faltado configurar aquí, en el fichero de configuración de Jekyll, la URL base. Cuando lo que estamos haciendo es subir un sitio de repositorio, como es este. ¿De acuerdo? Este es un sitio de páginas de Github asociado a un repositorio, no es un sitio de usuario. Entonces, la publicación no está en la raíz, sino que está en una ruta. En este caso, barra nombre de repositorio, barra JekyllTest. Para que funcione todo correctamente, tenemos que indicarlo aquí. Donde pone base URL, en el archivo config de Jekyll, ponemos barra el nombre del repositorio. Y la URL, también suele ser buena idea ponerla. En este caso sería, https dos puntos barra barra, curso github cfire punto github punto io. Vale, solamente pondríamos hasta ahí. Es decir, nombre de usuario, barra, perdón, punto github punto io. Y en base URL, muy importante, barra nombre del repositorio. Bien, vamos a subir los cambios. Vamos a ver los cambios que hemos hecho. Que serían esas dos líneas, base URL y URL. Hacemos un commit. Hacemos un push. Y si todo ha ido bien. Y volvemos a acceder al remoto. Cuando pase un poco de tiempo, tendremos el resultado. Aquí lo tenemos. Ya recargado. Entonces vemos que estamos ya en remoto. Vemos que estamos con el sitio publicado. Y ya ahora sí, ya funciona todo bien. Podemos acceder a los posts. El segundo que hemos creado. Y podemos acceder a las dos páginas. Con esto terminaríamos lo que es la puesta en marcha de un sitio de Jekyll. En los siguientes vídeos veremos un poco como profundizar un pelín en la configuración. Y ver algunas cosas que podemos cambiar, sobre todo relacionadas con las plantillas. Un saludo.